comunicarnos a través de los medios públicos con la población venezolana y también a la comunidad internacional para denunciar lo que caracterizamos un atentado contra nuestra sede consular en la isla de Aruba, isla perteneciente al reino de Holanda. Nosotros sobre este particular queremos hacer un llamado a la reflexión a quienes han promovido este odio, a quienes han inculcado esta intolerancia que lleva a un ciudadano venezolano que reside en esa isla a atentar contra una sede consular de su país, incluso poniendo en riesgo su propia vida al estrellar su vehículo contra una infraestructura física. Nosotros en verdad no salimos del asombro de hasta dónde ha llegado la capacidad de inocular odio de los grandes medios de comunicación privado, de las grandes cadenas internacionales, de un uso perverso de las redes sociales para promover la intolerancia de clases, la intolerancia racial, la intolerancia hasta contra la propia patria. Por eso nosotros hemos notificado a la Secretaría General de la República un delito cometido por un ciudadano venezolano contra la sede consular y hemos solicitado, estamos solicitando en este momento al Reino de Holanda la deportación del referido ciudadano para que sea colocado a la orden de la justicia venezolana. Igualmente el Presidente de la República, Nicolás Maduro, ha instruido el cierre de los consulados de Aruba, Curacao y Bonaire y el retiro de todo nuestro personal venezolano en esos consulados hasta tanto. El Reino de Holanda no garantice la seguridad de los bienes y las personas conforme al convenio de bienes, cumpliendo con las obligaciones establecidas en este gobierno de protección y salvaguarda de las representaciones diplomáticas y consulares. llamar a consultas a nuestra embajadora en Holanda para ponernos en mayor conocimiento de la posición del gobierno de Holanda respecto a este grave atentado contra nuestra sede consular en la isla de Aruba. Son las medidas que de inmediato ha tomado el jefe de Estado como jefe de la política exterior y que están siendo implementadas por la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela para proteger la vida, la integridad del personal venezolano en estas islas que forman parte del Reino de Holanda. Nosotros queremos finalizar nuevamente con el llamado a la reflexión a que pare la campaña de promoción de odio e intolerancia que se ha desatado contra la patria venezolana tratando de llevarnos a una confrontación entre hermanos y especialmente un llamado a la familia venezolana independientemente de su posición política a que se curen contra el veneno de la intolerancia y del odio que puede traer consecuencias muy graves para la integridad física de otras personas y de las mismas personas que son ejecutoras de esta política de odio y de intolerancia. Venezuela es un país donde se pueden dirimir las diferencias y las dificultades por el camino político a través de elecciones, a través de la más amplia participación a través de la manifestación política a través de la organización, a través de la interpelación a través del uso de los medios de comunicación social para que se esté generando una situación que lleve a expresiones violentas, absolutamente irracionales de atentar contra una infraestructura, contra un personal que solamente cumple el sagrado deber de representar a nuestra patria en esas islas vecinas y al extremo de poner en riesgo la propia seguridad física de un ciudadano que ha sido inoculado de esta política de odio y de veneno contra todo lo que signifique la revolución bolivariana y el gobierno bolivariano. Muchas gracias. Canciller, no sé si todavía nos escucha porque quisiéramos también conocer una reflexión de su parte porque también hemos recibido muchas manifestaciones a través de las redes sociales, de movimientos sociales que se han hecho presentes en las sedes del servicio exterior en las sedes diplomáticas de nuestro país en muchos países del mundo para mostrar apoyo y solidaridad a Venezuela en este momento. Sí, mira, hemos tenido manifestaciones de solidaridad y apoyo en aproximadamente 100 instalaciones entre diplomáticas y consulares en distintas partes del mundo especialmente en toda nuestra América Latina. Quiero agradecer en nombre de nuestro pueblo y del gobierno del presidente Nicolás Maduro a los partidos, sindicatos, movimientos sociales, personalidades que han hecho actos de solidaridad, que han acompañado a nuestros embajadores en ruedas de prensa en eventos de solidaridad y desagravio contra Venezuela. Nada de eso sale en las grandes cadenas internacionales pero se está produciendo. Nosotros estamos acostumbrados a batallar contra el aislamiento comunicacional tanto al interior del país como en el exterior. Nada podrá detener la verdad de Venezuela. Los pueblos del mundo, las personas conscientes, las personas que son capaces de hacerse un juicio propio saben que Venezuela es un país en este momento agredido por grupos fascistas, alentados, financiados, preparados y entrenados desde el exterior del país y que han desarrollado una política de odio que puede llevar a la confrontación dolorosa que sufrieron muchos países especialmente los países de Centroamérica, de Sudamérica y por eso estamos viendo estas grandes manifestaciones de apoyo, de solidaridad.